Lander, yo decía en un resumen que no sabría ni qué decir ni qué hacer para pensar que este partido como mínimo se debería haber terminado de empate. Sí, estamos un poco igual. Es verdad que ha sido un partido muy condicionado por la expulsión y hemos tenido que remar un poco más de lo normal. Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien, con un jugador menos. Hemos defendido bien, no hemos perdido la cara al ataque tampoco. Y al final ha sido una pena porque con el 3-3 incluso veíamos que nos podíamos sacar hasta más cosas de aquí. Y al final, la verdad que es una derrotadura. Entra todo tipo de resumen, ¿no? Porque puedes pensar ahora que es que haciendo cuatro goles fuera de casa no te puedes ir de vacío. Eso es, queda ahí la pena de que es verdad que no hemos perdido la cara al partido. Pero no sé si por... Sí, sí. Está claro que por temas de detalles hemos concedido demasiados goles en contra, aunque estemos con uno o menos. Y tendremos que corregirlos y quedarnos con lo bueno sobre todo para el viernes, con la lucha real. Yo entiendo que la prisión de Albacete está orgullosa, por lo menos del compromiso, de la entrega, de la forma en la que habéis afrontado una situación complicadísima, con uno menos, creyendo en vosotros, con dos goles de ventaja y aún así teniendo la última para empatar y haber hecho un partido histórico, que lo es. Pero claro, un 5-5 para Albacete lo que se ha sido más. Sí, está claro. Yo me siento un poco así también, muy orgulloso de mis compañeros, de todo el equipo. Pero lo que dices, al final ahora mismo es un momento muy triste porque sabiendo que hemos hecho muchas cosas bien, se nos han escapado, aunque sea el punto que teníamos con el 3-3. ¿Han sido adversidades, incluidas también la lluvia, la inferioridad, ha sido todo? Sí, sí, ya te digo, pero el equipo se ha adaptado bien, tanto al campo, a las circunstancias, a estar con uno menos, a todo. Yo creo que se ha sabido sobreponer a esas circunstancias y dar la cara, la pena de lo que estamos hablando hasta ahora. Mira que el partido ha sido bueno, pero los primeros 22-23 minutos han sido espectaculares. Sí, sí, al final nos hemos puesto por delante, con esa inercia de que llevamos estos partidos atrás, que llevamos una buena dinámica, sentíamos con confianza y ponerte por delante tan pronto también hace que el equipo sea valiente, ataque. Hemos tenido ocasiones, ya te digo, sí, buen inicio de partido que nos ha llevado a ponernos por delante. Excesivamente larga la vuelta para pensar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, a lo mejor no pensar en la vuelta y que sea lo que sea. Gracias. A vosotros. Lander o Lachey.